Fernanda Socorro, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Me gusta verte Igualmente, muchas gracias Esta es para ti Ay, qué linda, gracias No sabes la feliz que se puso Manolo con tu mensaje ¿Mensaje? Sí, ese mensajito tan lindo que le mandaste Felicitándolo por su nuevo trabajo Pero es que, Socorro, yo No te preocupes, no tienes que excusarte por nada No te preocupes No, es que yo no le mandé ningún mensaje a Manolo ¿Pero cómo? ¿No fuiste tú? Ah, no entiendo Bueno, en realidad él tiene muchos amigos Podría haber sido otro, pero... Bueno, no pasa nada Los chocolates te gustan, ¿no? Puedes quedarte con ellos Chao, Fernanda Chao, Socorro ¿Se puede saber quién te envió ese mensaje? ¿Se puede saber quién te envió ese mensaje? No, 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 madre Si te dije que fue Fernanda Es porque es Fernanda Créeme Cuando te digo algo Créeme, madre Ya me golpeé Acabo de hablar con Fernanda Sí, acabas de hablar Acabas de hablar con Fernanda Sí Y se sorprendió mucho cuando le dije lo del mensaje Ah Bueno, eh Así es a otra mujer, ¿no? No hace falta que me digas nada Tu cara me lo dice todo Mira, mamá Es un tema que de verdad Yo quiero tratar No, se han vuelto a ver, ¿no? No Se han vuelto a encontrar Madre, no le he vuelto a ver No he vuelto a ver a... No digas su nombre, por favor Por favor, tienes que olvidarla, hijo Es una mujer que te ha hecho mucho daño Yo no voy a permitir que esa mujer Vuelva a arruinar tu vida Contigo no se puede, ¿no, madre? No, no se puede, de verdad No entiendo, de verdad Viendo tanta chica linda, buena Linda, linda como quién? Como Fernanda Por supuesto Sí Esa es la perfecta candidata para ti Aparte porque tiene algo en común ¿Ah? Los dos han tenido una decepción amorosa Tú con la innombrable Y ella con Joel González La vida te está dando una oportunidad de ser feliz ¿Cómo la vas a desaprovechar? Aprovechala, hijo No puede ser ¿Terminaste? Sí Sí, ya no tengo nada más que decir Bueno, yo sí tengo algo más que decir ¿Qué cosa? No te metas en mi vida No, no, lo digo en serio No te metas en mi vida, ¿ya? ¿Hasta cuándo mi madre me va a tratar como si fuera un niño? ¡Manolo! Teresa, ¿cómo estás? ¡Manolo, no me caso! Sí, no... ¡Manolo! ¡Manolo, no te va a ir! Así está mejor Sí Manolo Quiero presentarte a un amigo mío ¿Tienes un amigo metido en tu cuarto? Ni que se vaya a enterar tu papá Porque ahí se da un lío y no, no, no ¡Te preocupes! Es más que un amigo Sí Me acompaña siempre cuando yo me siento sola Cuando duermo en la noche me da todo su calor Bueno, no, no, no me tienes que dar más detalles Quiero presentártelo, Manolo No, en este momento no Sí, espérate Bueno, vamos Espera Vamos a ser La amiga ¿Manolo? Te presento a Manolo ¡Se es chuncho! Sí Salúdalo Saluda a Manolo Claro, claro Hola, Manolo ¿No te llama la atención de que mi conejo Manolo se llame como tú? No, no, Manuel es un hombre muy común, ¿no es así, Manolo? Ey, 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 escúchame, él no es un peluche No Él es como mi otra mitad Él me acompaña en los momentos de tristeza Él me da el calor que yo necesito Claro, claro Claro, sí, me imagino que dormir con tremendo peluche debe dar mucho calor Bueno, ahora sí Escúchame, Manolo Sí, te escucho, te escucho Que quede claro que yo no te presenté a mi peluche para sacarte celos, ¿ah? Porque yo no quiero absolutamente nada contigo Y creo que eso está más que claro Sí, sí, ahora Yo solo te lo presenté porque quería que lo conociera Ah, ahí está, ya lo conocí y ahora sí me voy al baño porque... ¡Manolo! Sí Manolo Mi conejo y yo bailamos muy bien, ¿quieres ver? No, 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 eso que... ¡Mira, mira! Guataneri consul Yupi patiri yupi mami Yuri guati guanaga Gupe uu Guataneri consul Yupi patiri yupi pa mi ¡Manolo! Se fue y nos dejó Ay, Mano Siempre nos dejan solos Pero no importa Tú y yo siempre estaremos juntos El uno para el otro Charo, ¿qué pasa? ¿Por qué está frunciendo el seño? Teresa, qué mal me cae esa Viviana ¿Qué te dijo esta vez? Cuéntamelo todo, ven No, no me dijo nada Lo que me molesta es su actitud cada vez que me ve, se di fuerza toda Yo estaba en la azotea, pues arriba y parece que ella estaba peleando con Raúl en su balcón Y cuando me vio, oh, 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 oh Se convirtieron en la pareja más maravillosa del mundo de la nada Me empezó a llenar de besos y abrazar Y eso te duele, ¿no? Charo, resignación, resignación No, Teresa, mira No me duele que Raúl beses a su enamorada Lo que me molesta es la actitud de ella Hace de todo para refregarme su felicidad en la cara cada vez que me ve Bueno, es obvio que esa parejita no anda bien ¿Por qué lo dices? Claro, pues, Charo Cuando uno está feliz no necesita refregarlo a todo el mundo Ella, ella lo está haciendo para molestar porque ella no está feliz, Charo Además, ¿no dices que los viste discutiendo? ¿Sí? Ay, obvio, entonces ella está armando todo ese teatro para que tú la veas feliz Pero en realidad es súper insegura La inseguridad la está matando por dentro, Charo Tú eres una amenaza para ella ¿Yo soy una amenaza para ella? Por supuesto, y en este preciso instante tú deberías tirarle su teatro abajo Y deberías bailarle al platanazo para reírte en toda la inseguridad de ella No, 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 Teresita, ya ves lo que pasó la última vez que lo hice, ¿no? La vergonzosa confusión que se armó con Dino y con Don Bruno No, no, gracias Bueno, yo solamente te lo decía para que tú no te molestes ni estés triste, Charo Charo, tú eres la única que se lo puede quitar Tú eres Charo Y tu segundo nombre es Peligro Charo Peligro Tienes razón, Teri Que se cuide esa mujercita Pobrecita Muy bien Muy bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!